familia, yo la verdad es que hace mucho no me ponía tan nerviosa. ¿Se me nota? Soy discreta, me sudan las manos y ya. Pero es que de verdad, recibir a un señor al que llevas admirando durante toda tu vida, es más, a un novio que ni siquiera él sabe que es tu novio, mi novio secreto desde que era papá soltero. Aparte de todo, es cantante, músico, estuvo en la época de oro del cine mexicano. ¿Quién no va a amar como yo a César Costa, que esta mañana nos acompaña aquí en Salud? ¡Un buen aplauso! ¡No te declaré mi amor, eh! Se acaba de enterar todo México. ¡Qué gusto tenerte! No voy a que abran las puertas después para poder salir, oye. ¡Qué divino! No quepo, ya. No, es en serio. Mil gracias, Luz Mano. César, ¿cuánto te queremos? Es un amor que has sembrado durante tantos años, como lo decía Tere, que realmente es así, has tenido una carrera, una trayectoria impecable, porque aparte, los que conocemos gente que te conoce más de cerca, sabemos el papá real que eres, la pareja, la familia es tu gran valor, y pues, ¿qué te puedo decir? Te admiramos por el ser que eres, aparte del talento que tienes. No, hombre, mil gracias, pero totalmente inmerecidos los conceptos, ¿eh? Gracias, gracias. Y la gran generosidad que muestras ahora como embajador de UNICEF desde el 2004, César, en el que estás impulsando una causa extraordinaria, Luz Mano, el testamento solidario. Esta necesidad que a veces tenemos de trascender después de muertos, tienen ahora una gran oportunidad con el testamento solidario. Así es, así es, Tere. Bueno, realmente te voy a confesar, les voy a confesar, el privilegiado soy yo, porque llevo ya 15 años de embajador y 25 de consejero, y no tienes idea lo que ha significado para mí, este, el poder ser embajador del UNICEF y estar en contacto con tantos Méxicos que no queremos ver, pero que existen, ¿no? Méxicos infantiles, Luz Mano, que lo hablábamos hace rato, cuando los niños y las niñas olvidados, desprotegidos, abandonados, no visibilizados, gracias a esta labor de la UNICEF, Luz Mano, están siendo incorporados. Como sabemos, es una agencia que pertenece a la ONU, que todo el tiempo su intención, su atención es hacer que nuestros infantes, ¿no?, en los lugares del mundo, que luego no tenemos la misma suerte muchos cuando somos niños, puedan poner ahí el foco. Y tú desde hace 15 años llevas sensibilizándote con todas estas mujeres y niños. Bueno, llevo 25 porque como consejero también viajaba mucho, pues, de toda la República Mexicana, tanto el sureste como el norte. Y es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, eso quiere decir UNICEF, las siglas. Y lo que mencionabas, Tere, de este programa de herencias y legados, que estamos promoviendo el Testamento Solidario. ¿Cómo es el Testamento Solidario? El Testamento es, hay gente que obviamente no tenemos la cultura en México de la cultura del testamento, ¿no? En el UNICEF hicimos una encuesta de 500 personas, todos arriba de 60 años, y el 65% no tenía testamento, o sea, no tenemos la cultura, pensamos que somos eternos. Sí. Y el Testamento Solidario es la posibilidad de que, aparte de que protejas a tu familia, puedes donar al UNICEF para que se sigan continuando programas para protección de la niñez mexicana, pues puedes donar autos, joyería, obras de arte, dinero, acciones, en fin, inclusive hasta seguros de vida como beneficiarios. ¡Guau! Esta oportunidad del Testamento Solidario, César Luzma, abre la posibilidad de podernos hacer conscientes de los otros, ¿no? De los demás, de poder ampliar, retomar esta idea de comunidad. que la comunidad conozca o no yo a esos niños y que podamos desde este momento decir, cuando yo me muera, alguien más, en este caso los niños y las niñas, van a poder tener una calidad de vida diferente. Esa es significado. Y aparte, con la conciencia de saber que ese dinero que tú vas a dar, sí se va a ir. Va a llegar. Porque la seriedad que tiene la UNICEF durante tantos años... Sin duda, sin duda. Si no, no estaría yo ahí, ¿no? Claro. Y les voy a decir, he sido testigo de muchos milagros. En milagros humanos, ¿no? Reales. En trabajos que hemos hecho en el sureste, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver niños, cómo se les abre el mundo, ¿no? De posibilidades. Cuando les tiendes la mano, ¿no? Porque hay gente que todavía no habla ni español, niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una labor realmente que a mí me gratifica y me hace darle un sentido a mi vida muy importante. Y la oportunidad de, bueno, con un granito de arena poder aportar lo que podamos, la verdad ha sido para mí una experiencia que me ha cambiado. Cuando uno dona algo, bienes materiales al UNICEF para estos programas para los niños y las niñas, no nada más sirve para que sean atendidas algunos de los proyectos que, de otra manera, se tardarían muchísimo tiempo en arrancar, sino también en situaciones de catástrofe o de necesidades. Hemos estado muy movidos, César, con noticias como, por ejemplo, lo del niño en Torreón. Y lo que hacemos es tener como lástima, tristeza, pero no nos preguntamos, ¿y yo qué puedo hacer? Esta es una oportunidad, hacerte cargo, entender que todos los niños y las niñas son nuestros y que podemos ayudar a través del testamento solidario, empezar a incluir, empezar a pensar, a platicar en la familia, ¿qué les puedo dejar a esos niños aunque no los conozcan? Fíjate que la mejor inversión que podemos hacer es en nuestra juventud y niñez, porque son los que van a tener el país en sus manos, ¿no? El poder de decisión. Entonces, este testamento solidario, ese dinero que puedan donar, se materializa y se aplica a programas para la educación, para el bienestar, para la salud y para la protección de los derechos de los niños, ¿no? Por ejemplo, uno de los viajes que hice en el sureste, uno de los derechos de la niñez es el derecho a la identidad. Si tú no tienes, si no estás registrado, no existes jurídicamente. Entonces, de ahí nacen todos los demás derechos, porque si no tienes una identidad y estás registrado. César, tú como abogado, si yo te estoy viendo en casa y de repente digo, ya estoy mayor y ni siquiera tengo a quién dejarle mis bienes, y te estoy escuchando y me mueve el tapete, la invitación es, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿A quién le llamo? Mira. ¿Cómo empiezo? Perfecto, qué bueno que mencionas esto. Es muy sencillo y ojalá se comuniquen a UNICEF, porque el testamento solidario va a ser gratuito, pero nosotros sabemos qué notarios están con nosotros. El día 10 tuvimos la oportunidad, fuimos invitados al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y ahí pudimos comunicarles esta posibilidad. Y están encantados y es gratuito, no va a costar. ¡Qué padre! Entonces, este... Está increíble eso. Se pueden comunicar al teléfono, por ejemplo, 800-841-8888 o entrar a la página que es www.unicef.org.mx, diagonal legado. Ok. Si no lo hago a través de la UNICEF, mi testamento, y yo nada más voy a sumar en mi propio testamento, que ya tengo escrito, que quiero dar tal porción a la UNICEF, ¿es válido? Es válido, claro. ¿O corre el riesgo de que a lo mejor se difumine por ahí y no le hagan llegar eso? No, sin duda es válido porque el notario tiene la obligación de comunicar a UNICEF que se está realizando esto. Pero si se comunican con nosotros es mucho más fácil que nosotros en cualquier localidad de la República Mexicana podemos decirles con qué notario pueden ir y qué notario no les va a cobrar un centavo. Generalmente, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? Pues, creo que no es muy caro, ¿eh? Yo creo que... Porque hasta existe el mes del testamento, ¿no? Hay jornadas notariales en septiembre. Sí, exacto. Hay jornadas que son muy, muy módicas, muy económicas. Pero en este caso es totalmente gratuito. El teléfono al cual se pueden comunicar UNICEF, 800-418-888, para que... Te faltó un 8. Ok, 800-418-888, para que... 888, para que... Bueno, ya lo están poniendo ahí porque... Sí, si pueden, seguramente lo están poniendo en la pantalla, para que no haya dudas. Para que lo puedan apuntar ustedes. Y la verdad, yo creo que aparte de dejar protegida a la familia, pues, si puedes donar para seguir apoyando todos los programas que van a mejorar a la niñez mexicana, porque todo lo que se recaude es para México, ¿eh? No sale el dinero para otros países. Buenísimo. Sí, para México. Yo no me quiero despedir de ti, César. Yo tampoco. Bueno, entonces vamos a hacer una promesa de algo. Dime. Como que vuelves otro día pronto. Ah, encantado. Todo el programa. Claro. Y cantamos, y echamos relajo, y cocinamos, bailamos, y de todo. Con gusto. ¿Te parece? Claro que sí, Luz. Qué honor tenerte aquí. Un gusto. Un gusto, Luz. Gracias. Gracias, César.